Si vives en la verdad, sabrás algunas cosas y no sabrás otras. Veréis, debes entender que es intrínseco a la inteligencia humana. Querer saber algo más de lo que hay. Si dejas a tu perro aquí afuera, olfatera todo. Incluso él es curioso. Querrá saber todo lo que hay en este jardín. ¿Qué tiene de malo con los seres humanos? Lo único que les pasa es que han llegado a demasiadas conclusiones. Esa por creencias religiosas, filosóficas, ideologías o por alguna tontería que han concluido y han perdido el sentido de la naturaleza intrínseca de su inteligencia que quiere expandirse, que quiere saber. Esto no es algo que alguien tenga que enseñarte, esto es natural. Si dejas a un niño, querrá investigarlo todo, ¿no? Entonces, ¿dónde lo perdiste? Porque fue que inventaste las filosofías sobre el socialismo. Bueno, si puedo matizar esto solo un segundo, pero a mí cuando era un niño, muchos de mis amigos me llamaban, me dieron el título del buscador de la verdad, ya que hacían muchas preguntas. Todo lo ponía en duda e intentaba meter el dedo en la liga, a todo lo que la gente decía. Acabas de hablar de cómo crear conclusiones y sobre las creencias en el mundo, cuando si realmente miras hacia afuera y tienes una visión más macro, realmente no sabemos lo que está pasando aquí como humanidad. Podemos ver que somos una canica azul que gira alrededor de algo que emite gas a velocidades increíbles. Si lo pones en perspectiva, te das cuenta de que las creencias están básicamente compuestas por dogmas, religiones, política. Y todo esto a lo que nos aferramos nos está impidiendo ser capaces de mirar las cosas que realmente son. Si pudieras hablar de cómo la creación de creencias y conclusiones sobre todo destruyen nuestra capacidad de búsqueda, creo que sería muy valioso. Verás, cuando dices yo creo en algo, ¿qué significa? Tengo una pregunta sencilla, ¿puedo? Pregunta extracurricular. ¿Cuántos de vosotros creéis en Dios? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros creéis que tienes dos manos? Levantad solo una mano. ¿Crees que tienes dos manos, Will? Por supuesto. Entonces lo que intento preguntar es, ¿crees que tienes dos manos o sabes que tienes dos manos? Ambas. Oh, las dos cosas. Si sabes que tienes dos manos, ¿dónde están las necesidades de creer que tienes dos manos? No. ¿Por qué no? Si sabes algo, ¿por qué tienes que creerlo? Si sé algo, ¿por qué tengo que creerlo? Sí, ya lo sabes. Creo que una cosa sigue la otra. No, no. Yo creo en la verdad. Tengo dos manos. Esa es la verdad. Me lo creo. Verás, la palabra creer significa... La palabra creer esencialmente significa que no sabes algo, pero que crees que sí. Claro, pero puedes creer y conocer algo. Verás, yo creo que eres un buen tipo. ¿Qué significa eso? ¿Que no lo sabes? No lo sé. Y eso es a lo que me refiero. No lo sé. No sé cómo eres, pero creo que eres un buen tipo. Creí que era un buen tío y cuando llegué era terrible. Entonces estás diciendo, olvídate de las creencias. No, no lo estoy diciendo eso. Pero primero hay que entender la distinción entre saber algo y creer en algo. Todo aquello que no sabemos es de lo más maravilloso y humano que ves que no lo sabes. Porque no lo sé. Es una tremenda posibilidad. Una posibilidad tremenda. En el momento en que destruyes el no sé, todo tu proceso de aprendizaje y expansión se detiene. Y esto es lo que estás haciendo con tu creencia. Crees en esto y crees en aquello. Antaños solían decir, creo en Dios. Ahora en California están diciendo, creo en mí mismo. No sé qué significa eso. Creo en Dios. Y sé que hay un Dios. Así que estás diciendo que sacrifique mi creencia. No te estoy pidiendo que hagas nada. Te estoy pidiendo que mires la diferencia entre saber algo y tan sencillo como no saber algo. Pero sientes que esto sería difícil para los cristianos decir que no quiero entrar en un debate religioso. Todo lo que digo es, no, no estoy hablando de creencias. Ni siquiera he hablado de creencias religiosas. Dijiste que las otras religiones no tienen sentido. ¿Cuándo? Justo antes de que te metieras en esto. ¿Puedo volver a ponerlo? No, 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 no dijo eso. Lo revisaré, pero sí lo prometo. No, no lo hizo, pero dice, sí lo prometo. Tú crees que lo he dicho. Sabíamos que esto iba a suceder hoy. No somos expertos. Solo sé consciente con nosotros. No voy a estar al lado de mi confitrión. Se va a comer esa mierda, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la métrica para que algo pase de creencia a conocimiento? No es conocimiento. Estamos hablando de saber. Permíteme hacer una distinción entre conocimiento y saber. El conocimiento es información acumulada. Yo sé esto, eso y aquello por conocimiento. Significa que he acumulado información. Hoy en día todo el mundo tiene conocimiento de todo. Esto no quiere decir que lo sepan. Saben a través de la pantalla del teléfono todo lo que hay en el universo, pero no lo saben por experiencia ninguna. Entonces conocer es por experiencia. Tengo dos manos, es mi conocimiento. Sé que está ahí. Incluso si cierro los ojos, sé de que está ahí. Si discutes conmigo, está ahí. Está ahí de todos modos. Así que creer es otra cosa. Ahora mismo sé algo. No sé nada. Estos son dos hechos de la vida. Si vives en la verdad, sabrás algunas cosas y no sabrás otras. Lo que no sabes, naturalmente, tu inteligencia querrá saberlo. No tienes que buscarlo conscientemente. En el momento en que ves, no lo sé. Tu inteligencia empezará a trabajar. Lo intermedio es lo que, en lo que no sabes. Quieres creer y hacerte sentir que lo sabes. Y eso ha causado tremendos problemas a los seres humanos. Suponer cosas que no saben. Creo que este es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo en nuestro país. No sé cuánto tiempo llevas aquí, pero creo que es seguro decir que América está probablemente más dividida que nunca. Especialmente con la pandemia que está ocurriendo. Bueno, tú viste una guerra civil. Esto es mejor que eso. Sí, es mejor que eso. Pero me pregunto cuán cerca estamos de que algo así suceda. No. A veces todo el mundo se calienta. No pasa nada. Me gustaría partir de tu saber versus creer. No recuerdo qué escuela de pensamiento fue. Sí, Platón o Aristóteles. Pero ¿crees que todo el conocimiento proviene de lo que es recogido por una de las partes sensoriales de la vida? Por uno de los sentidos. ¿Esa es tu creencia? ¿Ves algo? ¿Lo crees? Si vuelves algo, ¿lo crees? ¿O hay un lugar para la fe? ¿Hay un lugar para la comprensión metafísica de ciertas cosas? ¿Dejas eso abierto o tienes que experimentarlo a través de uno de los sentidos? Verás, si repasas tu percepción sensorial. Ahora mismo toco esto y digo que está frío. No, no sé lo que es esto. Solo porque es más frío que mi cuerpo. Estoy diciendo que es frío. Pero si otra persona que está mucho más fría que yo toca esto, está caliente, ¿sí o no? Estoy diciendo que tu experiencia de los sentidos es una experiencia muy relativa. Es lo suficientemente buena para que la supervivencia, pero no lo suficientemente buena para conocer la naturaleza de lo que es. Para el proceso de supervivencia estás viendo, oyendo, oliendo, saboreando, tocando, que es a lo que te refieres. Para ir a la tienda de comestibles, todo esto es lo suficientemente bueno. Pero si quieres saber lo que es, no puedes saberlo a través de tus sentidos. ¿Cómo lo sabes? Quiero entrar en eso. ¿Cómo descubres lo que realmente está más allá de tus sentidos? ¿Cuál es la práctica que te lleva allí? No se trata de una práctica. En primer lugar, verás, si quieres cruzar una frontera, primero debes llegar a la frontera. Ahora mismo, si quieres ir a México, no puedes ir desde aquí. Debes por lo menos llegar primero a la frontera. Así que, para dejarlo claro, por eso empecé con la frontera. Pero tú entraste en otra cosa. Dije que la frontera de tus experiencias son las sensaciones. Si algo viene y toca, eso es una sensación. Si ves algo, es un cierto tipo de sensación. Si ves algo, es un cierto tipo de sensación. Todo en tu experiencia es una sensación. Aunque no todo es la sensación. Pero así es como se siente. Por eso los llamamos los órganos de los sentidos. Ya que crean sensaciones en el sistema. Estas sensaciones son vitales si quieres vivir en este mundo. Si quieres sobrevivir en este mundo. Pero al contrario, no sabrías nada. Supongo que no tuvieras oídos, ojos, nariz, nada. ¿Sabes lo que hay aquí? Nada, ¿verdad? Totalmente blanco. Te quedaste dormido. ¿Qué ocurre? Tu corazón late, tu hígado funciona, tus riñones funcionan. Todo funciona. Ahora te dicen que hasta tu cerebro funciona, pero tú no sabes nada. Simplemente porque las cinco puertas de las sensaciones se han cerrado. ¿No es así? Así pues, tu experiencia de la vida se limita ahora mismo a la percepción sensorial. Y esa es la razón de toda esta confusión. Porque la naturaleza de la percepción sensorial bisensible es tal que si ves esta parte de mi mano, no puedes ver esta otra parte de mi mano. ¿No es así? Siempre percibes esto por todas partes. Ahora, con estas partes, estás tratando de hacer un todo. No funciona así. Ahora mismo, la comprensión que tiene la gente de lo que es la creación, de lo que es la existencia, es como un rompecabezas de un trillón de piezas. Pero encuentran tres piezas, las juntan y dicen, esto es todo. Esto es, creo que esto es lo que es. Puedes creer lo que quieras. Si trabajamos lo suficiente contigo desde tu infancia, podemos hacerte creer lo que era maldita cosa del universo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Es un defecto de la humanidad? Se debe a que nuestros cerebros no se han desarrollado hasta un punto en el que ya no estamos lidiando por lo que vemos, sentimos, tocamos, olemos y oímos. O hay alguna forma de romper ese límite. Verás, el cerebro no tiene nada de deficiente. Las deficiencias surgen porque la gente está tratando de operar sin utilizar el manual de usuario. Ellos no saben una maldita cosa acerca de sus cerebros. Ese es su problema. Tienen muchas creencias, tienen muchas creencias y creencias. Así que no pueden usar sus cerebros. Pero en el momento en que dices, no sé algo, te das cuenta de que tu cerebro empieza a funcionar de una determinada manera. Creo que decir no sé es una de las afirmaciones más poderosas. Porque empiezas a explorar inmediatamente. Es a través de la exploración por lo que han llegado a América. ¿No es así? La gente vino a América por la exploración. No porque creyeran. Nadie creía que hubiera tierra aquí. Creían que iban a la India. Ayer alguien me preguntó, ¿Qué opinas de que Colón desembarcara en América y llamara indios a la gente de aquí, de América? ¿Qué piensas de ello? ¿Cómo te sientes? Dije, me alegro de que no desembarcara en la India, pero lamento que lo hiciera aquí. Hablas de esta necesidad de curiosidad y de este no sé o cuestionamiento. No sé la palabra curiosidad. Ok. La curiosidad es algo muy superficial. De acuerdo. Pero cuando te das cuenta del no sé, hay un dolor en el no saber. Correcto. Y lleva a ese cuestionamiento, ¿cierto? Una de las cosas que usan algunas personas que no son tan, ya sabes, que no se asientan con un sistema de meditación para llegar a ese lugar de curio. Perdón. Para llegar a ese lugar de cuestionarse, de no saber y de estar abierto a mirar las cosas de una manera fresca. Hay que buscar, buscar, muchas gracias. Como dije, soy nuevo en esto. Algunas de estas personas usan drogas que alteran la mente, como la ayahuasca, la psilocirvina y el LSD. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre llegar a este lugar de entendimiento a través de esos medios alternativos? Verás, es como si pudieras estafar al cerebro para crear todo tipo de experiencias. De hecho, simplemente soñando fuertemente con ello puedes hacerlo. La gente lo hace. Puedes hipnotizar a alguien y hacerle pasar por todo tipo de cosas. Si solo buscas experiencias, está bien. Pero de lo que estoy hablando no es de cazar experiencias. Es de una exploración genuina. Si te pones un casco de realidad virtual y te sientas aquí, puede que vayas a Marte ahora mismo. Pero no has ido a Marte. Eso es todo lo que estoy diciendo. Así que haciendo algunos cambios químicos a la fuerza, introduciendo algo que sea de origen natural o que venga de la calle detrás de cualquier lugar, no importa de dónde venga, estimulas algo químicamente y ocurre una experiencia. Si lo hicieras una sola vez y lo usaras como una forma de entender que soy capaz de estas experiencias, ya sabes, ayer estaba haciéndolo la cita diaria. Hoy por la mañana la cita era algo así como cualquiera que haya sido el nivel más maravilloso y máximo de emoción o experiencia que hayas tenido. Conviértelo en tu línea de base en tu vida porque eres capaz de eso. ¿De acuerdo? Eres capaz de eso. Lo que eres capaz de hacer debe suceder. Lo que no eres capaz de hacer no sucederá. Esa es otra cosa. Debes hacer lo que eres capaz de hacer. Si eres capaz de un cierto nivel de alegría, esa debe ser tu línea de base. Y de ahí explorarás lo que hay más allá. La mayoría de la gente piensa que estas experiencias máximas ocurren solo cuando alguien me ama. Solo cuando me tomo esta pastilla. Solo cuando fumo esto. Esta es la forma equivocada de hacerlo. Si lo usas solo una vez para entender que mi cuerpo y mi experiencia son capaces de alcanzar ese pico y luego empiezas a vivir allí. Esto es lo genial. Pero si cada vez tienes que fumarte algo y por la mañana estás enfermo, ¿qué sentido tiene? Bien, dentro de tu paz y felicidad, sé que os lo he preguntado a todos. ¿Qué quieres de verdad? ¿Qué quieres realmente en esta vida? Y nosotros en el mundo material 3D perseguimos muchas cosas por la sensación que nos va a dar, ¿verdad? Y así la paz y la felicidad parecen ser la respuesta entre mucha gente a los que pregunto. Y te oigo hablar de cómo la paz debería ser la base fundamental en la que vives, no la máxima aspiración. Entonces, si hablas con las personas que no tienen esa paz actualmente dentro de su vida y quieren que esa sea la base de toda su vida, ¿cómo pueden hacerlo? Verás, esta es la cosa más desafortunada en el mundo. La mayoría de los seres humanos simplemente no saben cómo estar a gusto. Ni siquiera están a gusto. Olvídate de la alegría, olvídate de la felicidad. No hay tranquilidad. Todos están en un estado selvático. Y ahora dicen, así son los seres humanos. Los médicos lo dicen porque ese es su negocio. Las compañías farmacéuticas lo dicen porque ese es su negocio. Por ejemplo, en los Estados Unidos, estamos aquí en Estados Unidos. Así que lo tomaremos como un ejemplo. Este es el país más rico del planeta. ¿Por qué una persona individual o una sociedad o una nación buscan una opulencia? En la primera etapa de la opulencia es una elección de alimentación. Puedo comer lo que quiera si tengo hambre. ¿Por qué pienso en el dinero? ¿Por qué pienso en el dinero? Puedo comer lo que quiera. En el segundo nivel de opulencia está el estilo de vida. Puedo vivir como quiero. Puedo hacer las cosas que quiero. Así que ahora, en el país más afluente, donde hay una elección de alimentación y una elección de estilos de vida como en ningún otro lugar, ¿por qué gastas 3.25 billones de dólares en la asistencia sanitaria? Algo debe funcionar mal. Hola. Si puedes elegir tu alimentación y tu estilo de vida, ¿por qué estás enfermo? Pregunto, ¿3.25 billones de dólares es más que el presupuesto anual de India para 1.200 millones de personas? Entonces, ¿dónde nos equivocamos? Esto es lo que estamos viendo ahora. No se trata de codicia. El problema es que, sin comprensión, si no sabes cómo funciona esta cámara y la utilizas, te aseguro que se estropeará en tres días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El que la conoce puede usarla toda la vida. El que no la conoce la romperá en tres días, ¿sí o no? Eso es todo lo que estás diciendo. No, no, no se trata de ellos. Tú estás a cargo de tu vida, aunque no lo sepas. Piensa en ello. Porque crees que estás arreglando el mundo exterior. Todo irá bien. Porque las carreteras están hechas, los puentes están hechos, los aviones vuelan. ¿Crees que todo está hecho? No. La experiencia humana ocurre esencialmente desde adentro. Fuera podemos querer crear atmósferas propicias. Verás, es así. Si nos fijamos, si nos fijamos, el artículo está de esta manera. Esencialmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que el cuerpo sea placentero? Si el cuerpo se vuelve placentero, lo llamamos salud. ¿Lo quieres? Sí, muchísimo. Si se vuelve muy placentero, lo llamamos placer. Si la mente se vuelve placentera, lo llamamos paz. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos alegría. Si tus emociones se vuelven placenteras, lo llamamos amor. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos compasión. Si tus energías vitales se vuelven placenteras, lo llamamos felicidad. Si se vuelven muy agradable, lo llamamos éxtasis. Si tu entorno se vuelve agradable, lo llamamos éxito. Solo para crear tu entorno de una manera agradable, necesitas la cooperación de todas estas personas. Pero para que el cuerpo, la mente, las emociones y la energía sean agradables, es 100% asunto tuyo, ¿sí o no? Por lo tanto, solo para crear lo agradable a nuestro alrededor, al haber tantas fuertes involucradas, necesitamos la ayuda de los demás. ¿No es así? Necesitamos la cooperación de ellos. De lo contrario, cualquiera puede crear lo desagradable en este momento, pero lo que sucede en tu cuerpo, mente, emoción y energía, es absolutamente tuyo. Si te haces cargo de esto, crear agradabilidad en la atmósfera, al menos eres competente para hacerlo. De lo contrario, siempre estarás a la merced de los demás. ¿Por qué todo el mundo quiere conocer a la persona más maravillosa? ¿Por qué? Te pregunto. ¿Por qué demonios no eres tú esa persona maravillosa? ¿Por qué buscas a esa persona maravillosa para fastidiarla? Andrés sacó a colación algo que me es muy cercano y es la lucha o la búsqueda de la paz interior. Has hablado de esto un poco y has hablado de la incapacidad de la gente para comprender de no hacerse las preguntas adecuadas o de no buscar adecuadamente. ¿Qué opinas de las condiciones de salud mental subyacentes como combatientes de la capacidad de las personas para encontrar esa paz interior? ¿Cree en la verdadera salud mental diagnosticada científicamente? ¿Te pareces bien? No creo ni discreo nada. Estoy dispuesto a ver cada aspecto de la vida tal como es. ¿Te parece bien?